Se ha ido aumentando el uso de la tecnología, incorporándolas en las diferentes áreas del trabajo, incluso ahora no solo las computadoras son herramientas esenciales, sino que el teléfono celular y las redes sociales prácticamente son ya una necesidad. Sin contar áreas como arquitectura, diseño e ingeniería, que emplean sistemas mucho más sofisticados para facilitar sus tareas diarias. Sin duda alguna las tecnologías vinieron a facilitar los procesos para realizar un trabajo con mayor rapidez y sobre todo de mayor accesibilidad de acuerdo a datos estadísticos del INEGI. Al menos la mitad de la población de México cuenta con una computadora en casa y aproximadamente el 70% cuenta con algún otro dispositivo con acceso a internet, por lo que se puede observar un comportamiento social muy arraigado al avance tecnológico sin importar el estatus social. Teniendo en claro esto, existe un tema ampliamente relacionado con lo que se acaba de exponer, solo un porcentaje muy pequeño de la población está conforme con el trabajo que realiza, por lo que empleados y compañías han utilizado determinados incentivos y facilidades con el fin de motivar la productividad de los trabajadores. En este sentido, un nuevo esquema laboral flexible ha surgido, siendo el caso del home office o trabajo a distancia, que si bien no tiene una definición como tal en la Ley Federal del Trabajo, se equipara a lo que se conoce actualmente como trabajo a domicilio, definido en el artículo 311 del citado ordenamiento como el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Diversas opciones apuntan a que la diferencia de este esquema de trabajo sea tan simple como decir que es aquel que consiste literalmente en desarrollar labores de oficina desde casa. Sin embargo, hay quienes afirman que esta modalidad no solamente se limita al trabajo de oficina realizado desde casa, sino más bien que consiste en el trabajo fuera de las administraciones de la empresa para las que se trabaja y que incluso podrían considerarse como home office. El ir a trabajar a una biblioteca o alguna cafetería cumpliendo con deberes encargados por el patrón. Tan escuenta es la definición actual que si se reglamentara con sólo estos elementos, quedaría una regulación muy ambigua, ya que faltan cuestiones como el saber de qué manera se reciben las instrucciones del patrón, los horarios que se tienen que cumplir, la decisión sobre el lugar en donde se va a realizar el trabajo y la forma de entregar el mismo, entre otros. La Ley Federal de Trabajo nos indica en su artículo octavo que se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de la prestación o preparación técnica requerida por cada profesión u oficio. En ningún momento la ley exige elaborar en un espacio de trabajo determinado, por lo que actualmente se regula el trabajo a domicilio, antecedente del que partimos en que esta propuesta, sin embargo, las disposiciones existentes en la ley son poco claras y no contemplan todo lo que realmente implica esta modalidad de trabajo. En la actualidad, por lo que se propone una modificación en el concepto, cambiándolo por trabajo a distancia, para equipararlo con el home office de manera más exhaustiva. En este sentido, lo que se pretende con esta iniciativa es precisamente complementar la regulación faltante de acuerdos a las diferencias específicas que se presentan en el home office o trabajo a distancia y no sobre las regulaciones que ya existen para todo tipo de relación laboral. Además de que este tipo de trabajo sea beneficioso tanto para el patrón como para el trabajador, siendo un esquema, incluso brinda oportunidades para millones de personas con capacidades diferentes al ser una alternativa incluyente. En este sentido, la propuesta tiende a los siguientes puntos. A. Modificar las actuales definiciones de trabajo a domicilio para primeramente cambiar la denominación por trabajo a distancia y asentar claramente las características especiales que ha de tener el trabajo para considerar dentro de un esquema de este tipo, evitando además referencias erróneas por el título respecto al trabajo doméstico, regulamentando en otro capítulo, obligatoriamente habrá de existir una relación de trabajo subordinada en la que un patrón emite órdenes de trabajo a un empleado en distintos tiempos, el cual trabaja en áreas distintas al de la administración de la empresa, que podría ser el propio hogar o, en algún otro caso, por convenio entre patrón y trabajador, y el cual tendrá que cumplir con un horario establecido de acuerdo a la naturaleza del trabajo. B. Actualmente la legislación contempla que los miembros de la familia del empleado le pueden ayudar a desempeñar las actividades encomendadas, constituyendo un supuesto en el que dicho miembro de familia podría alegar una relación laboral e incluso llegar a exigir los derechos de un trabajador, por lo que para proteger al patrón de futuras disputas al respecto, se aclara que la relación es única y directamente con el trabajador con el que se realiza el contrato. C. Se debe aclarar que el lugar donde el trabajador realiza el trabajo encomendado no siempre será en un local formal tal como lo contempla la ley. C. Como ya se mencionó anteriormente, el trabajo podrá ser realizado prácticamente en cualquier lugar que las partes convengan, por lo que cabe precisar que se deberá referir a este únicamente como el espacio de trabajo, así como también uno de los requisitos esenciales, el establecimiento de un horario a fin de comprobar cabalmente la relación de trabajo. D. En el contexto de que se está afirmando que las tecnologías son esencialmente para la vida cotidiana y más aún para la eficiencia laboral, se propone agregar una disposición a fin de que tanto el libro de registros de trabajo a distancia, así como la libreta de trabajo a distancia, puedan realizarse en forma electrónica, avalado debidamente por las inspecciones del trabajo, manteniendo las mismas características que la versión física utilizada actualmente. Esta propuesta influye positivamente en la eficiencia de la comunicación entre patrón y trabajador, así como la posibilidad de tener mayor control y certeza sobre los registros que se realizan de dicho libro. En virtud de lo anterior me permito someter a consideración del siguiente proyecto con carácter de decreto, artículo primero, se modifica la denominación del capítulo décimo segundo de la Ley Federal del Trabajo para quedar como trabajo a distancia y se reforman los artículos 311, 318, 320, 324 y 326, se adiciona el artículo 321 y se derogan los artículos 313 y 322, todos ellos de la Ley Federal del Trabajo.